hola que tal amigos de youtube espero que se encuentren bien bastante bien hoy me encuentro aquí en este lugar de la ex textelería una ex textelería después fue que era pues de antes de ropa y todo y muy antigua la recuperaron gracias a los gobiernos que les apoyó mucho la pudieron recuperar este lugar se llama allá ahorita ya le pusieron como centro cultural de roberto donis que la fábrica era de textil y pues fue de roberto donis como ve ahorita se la vamos a mostrar miren amigos esta es la ex fábrica de textil de roberto donis como ven vamos a ver este lugarcillo este lugar de fábrica de textil que llegó al centro cultural de roberto que fue de un pues se dice que fue un gran este pintor escultor roberto donis esta es la única maquinaria que queda porque dicen que las otras que tenía dentro de la fábrica se las volaron volaron miren chequen esta tibueda no esta muy grande aquí esta ahorita vamos a entrar a roiga de hecho también ahorita se movió esta puerta cuando quiso cerrar aquella vamos a ver y no se cierran miren este señor es el guardia de aqui que es el que abre las puertas de este lugar y trae sus varitas de pues las de esas que se usan las detectadoras de tesoro o detectadoras de metal de pues si y tambien las usan como para de este miren miren como se esta moviendo miren miren que indica que indica la que se mueve mas recio es la que indica de que pues hay una energia que indica miren miren el lugar grande se esta moviendo este es lo mio esta es mi obra su escultura de es el camino pero espere miren manejar miren esta no todas entonces lo mas fuerte es a que lado de este lado pues vamos a darle para alla para aquel lado miren 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 gu esta miren 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 la escultura por si hay un golpecito aquí arribito no hay tanto solamente en la zona de aquí de abajo es una parte de abajo vamos allá para bajito si vamos a darle para abajo ya atrás atrás aquí atrás porque si usted se para allí ya se cruzaron aquí porque si yo me voy para allá vas a ver vas a ver cómo abren bolsas cómo se abren las de esto esa ya se ríe la otra ya viene ahí está y es en este lugar no más aquí en este lado en este no más golpecitos es lo que se oye aquí más tarde más tarde más tarde en la noche si como las doce si miren este es un área aquí grande de aquí hacen evento verdad aquí en esto hacen eventos los del gobierno y etc escuelas y todo esto pero aquí en aquellos años fue la fábrica fue la fábrica de textil aquí fue la fábrica de textil aquí y después de una fábrica que hacían aquí costales gustan los play los play y qué te digo manifiestrate es como para lo mal es la pues amigos esta es la siguiente parte de la de la fábrica que ya está en place esta parte está en ruina es la que se lleva en el hierro en el con esto mhm se me vea interesante esto tiene que era como posaico y serían pero tiene varios tiene varios agujeros agujeros o agujeros como se les digo pero bueno mira excelente parte wow algo impresionante aquí fue también esta parte pues fue de la parte de la fábrica y aquí atrás de esta un acueducto miren ahorita vamos a ir para allá y una de esta torre que estaban aquí vamos a ver este lugar aquí miren gigantescos aquí miren vamos aquí en este lugar aquí allí eran miren miren uuuh esta muy llenando esa cosa esta es la que de verdad la energía para el pueblo y para la fábrica esto nada más que el sindicato lo desmadro se lo llevo todo miren ahí están todavía estos de este lugar si ahí están es como un barco antiguo miren ahí estaban los 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 como sean como una bicicleta miren los rayos los rayos miren una cosa antigua de y acá adentro estaba el generador en este allá ahí el el mero de lo de el dinamo ajá lo grabaste hmm lo grabaste espérame el dinamo el dinamo si es justo no se trató un grande y esto todo esto el proyectos para hacer que las en el que aquí por el esta es la universidad vamos para allá este quiere conocer este apote este apote este apote este apote este es el salida de los papeles ahora apote si ahi se mira lo negro aqui echaban eso aqui para al lado esta fabrica miren que bonito esta bien padre si si para hacer todo esto baja va a subir va hasta arriba invitado si en esto hasta ya se ve la luz si se suben a las patas a charlas en casa ahi estan si ahi se miran las escaleras ahi estan y estos son muy grandes estos arcos porre su buta aqui estan las escaleras vamos a hacer vamos a hacer esto de aqui y esto es que es para aqui sale por aqui pasaba el agua el agua ah donde de que es que vive vienes vienes de jalisco de donde que bueno de allá de allá de un municipio que se llama zapotlan del rey se llama zapotlan del rey aca colorinas vamos a cambiar este acueducto aqui como se ve todo esto bien alto aqui arriba de el acueducto muy alto miren fabricate ese pues amigos ya vieron aqui la ex fabrica que estaba aqui en venado yo soy su amigo Gustavo Ramirez para el normal saludos desde San Luis Potosí y vamos a grabar tambien cosas paranormales nos vemos chao